A lo largo de estos últimos años os hemos mostrado en mundo desconocido todo tipo de rocas en la superficie marciana. Pero la roca que nos trae hoy aquí supera todas nuestras expectativas. ¿Cómo es posible que la naturaleza con su graciosa erosión sea capaz de efectuar algo como lo que vamos a ver en las próximas imágenes? Pero no quiero desvelarle nada, aunque quizás ya sepa de qué estoy hablando. Lo mejor es que vayamos a ello e intentemos analizar qué es lo que allí se está viendo. ¡Vamos allá! Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Pues sí, Marte, nuestro querido Marte, nuevamente nos muestra unas formaciones geológicas que no hay forma de explicarlas. Allí hemos visto crácteres extraños, por no decir imposibles, formaciones antinaturales, rocas todavía más imposibles si cabe, colores que no deberían formar parte del paisaje, incluso algunas rocas que recuerdan elementos tecnológicos. Hemos visto de todo. Pero parece ser que NASA, bueno, pues ha decidido despreciar todas aquellas informaciones y ha seguido adelante con sus robots. En esta ocasión vamos a ir a este punto. Vamos allá. El lugar es este. Está situado concretamente en el cráter Gale. Esto que usted está viendo aquí es una inmensa fotografía que ha sido recopilada por una enorme cantidad de mosaicos de tomas efectuadas por Robert Curiosity. Este trabajo se lo debemos reconocer a Neville Thompson, este hombre que figura aquí arriba, quien gracias a su trabajo, bueno, pues se ha podido reconstruir con esas tomas de la Robert Curiosity esa valiosa información que ahí se encuentra. El punto donde se pueden encontrar las originales, las imágenes originales, es aquí, en la Curiosity, donde están todas ellas y de las que el señor Neville, bueno, pues ha cogido y ha efectuado en Gigapan. Nos ha mostrado este maravilloso trabajo en el que cuando nosotros hacemos un zoom, lo primero que vamos a hacer es ampliar, vamos a hacerlo grandote para que podamos verlo bien. Y en él se puede apreciar una zona que está como en la falda de una especie de loma y en aquella falda de esa loma vemos numerosísimas rocas de todo tipo de tamaños, formaciones, incluso en la parte superior vemos hasta un cielo azul, ¿no? No recuerdo bastante usted el cielo azul, porque a veces es rojo, porque a veces es azul, porque a veces es naranja, no sé, deberíamos preguntárselo al señor que se dedica a limpiar las lentes del Robert Curiosity a ver si utiliza o estandariza un poco su sistema de limpieza. Pero si nos acercamos concretamente a esta zona vemos que aquí hay una roca que tiene unas formaciones que mire usted, yo nunca las había visto y por supuesto en nuestro querido planeta Tierra tampoco. Me estoy acercando a ellas. Mire usted esta roca, esta de aquí, eso. ¿Me puede decir qué demonios es eso? Bueno, ¿cuántas veces he dicho ya esta frase? ¿Me puede decir qué demonios es eso? Quizás hasta sea un demonio. Lo que ahí podemos ver, o lo que a mí me recuerda, es como una especie de espina dorsal de algún tipo de pez o cetáceo o elemento marino. Numerosas vértebras dorsales que salen por la parte superior o lateral, lo vaya usted a saber, de un ser marino que han sido fosilizados por el paso del tiempo. ¿Puede ser algo de esto? Ya sé que estarán diciendo muchos, anda que no le echas imaginación. Seguro que no, porque mire usted, las distancias que hay entre esta especie de apéndices dorsales son demasiado regulares, como ya he dicho antes, como para pensar que la naturaleza ha decidido ¡Ah, y vamos a hacer una cosa aquí, un trabajo muy bonito! ¿Usted cree que funciona así la erosión natural? Misma dirección, misma longitud, misma forma, misma inclinación, misma distancia. Pero además el recorrido es a través de toda la superficie y se va haciendo, si me apura, un poco más pequeño cuando llega al final, lo que sucedería en algún tipo de animal marino. No solo está este, sino que podemos ver que, lateralmente, también tiene unos pequeños apéndices, como se puede ver ahí. Eso es que está ahí, que estamos mostrando. En los cuales parece ser que también las distancias que hay entre ellos son las mismas. Otra vez la naturaleza ha decidido sacar el metro y decir, venga, vamos a colocarlo todo a la misma distancia. Pero no se quede ahí, porque es que en este punto hay más rocas. Más rocas como pueda ser la que le voy a mostrar aquí ahora. Vamos a ir a ella. Está concretamente aquí. Aquí hay otra que también tiene características similares. Y son rocas separadas una de la otra. También ha decidido en esta otra efectuar la misma labor. O quizás se trata de dos animales marinos distintos, fosilizados. Quién sabe por la cantidad de millones que hayan pasado. Pero es que no solo hay esa, sino que incluso aquí me atrevería a decir que también en ella aparece nuevamente en la parte superior otra roca en la que se pueden ver esos mismos elementos que anteriormente nunca se habían visto en Marte. Ahí los tenéis. Qué casualidad. Es como una especie de cementerio de ballenas. Allí todas metidas. Ballenas con una especie de extraña aleta dorsal que han decidido reunirse o que por las circunstancias que fuera quedaron allí varadas. Y aquí incluso vemos como una especie de velo de algo parecido. Las aletas han desaparecido allá. Quizás por la dirección del viento vaya usted a saber. E incluso en esta parte inferior también podemos ver, a ver si no encontramos, podemos ver cosas parecidas. ¿Qué demonios es eso? A ver si consigo aquí. En esta parte inferior. Vemos nuevamente como una especie de sombra que trata de identificar algo parecido. Pero realmente el mayor de los enigmas o misterios se encuentra en esta que nos permite averiguar el volumen, la altitud, la forma de una manera mucho más correcta. Yo le voy a hacer a usted una pregunta. Pensemos por un momento de que todas estas rocas dentro de este paisaje que amablemente nos ha hecho este muchacho del que antes he mencionado, dentro de estas rocas solamente están ubicadas en unas zonas en concreto, en unas partes en concreto. En otros lugares o en otros lares ya no existen ese tipo de formaciones. Cuando he dicho antes que fuera una especie de cementerio de algún tipo de animal marido, no me lo estaba sacando de la manga. ¿Quién sabe? Si hace millones de años allí quedaron varadas o varados, una especie de animales de estas características y sus restos los está fotografiando un robot que los habitantes del planeta Tierra consiguieron llevar allí para tomar fotos de aquel misterioso cráter llamado el Cráter Gale. Yo no voy a decir si el robot está en Marte o no, ya sabe mi teoría al respecto. Pero si realmente está en Marte y eso es realmente lo que parece ser, creo que habría que darle una oportunidad y efectuar un montón de fotografías. Aunque sospecho que el robot no va a poder meterse en esa zona tan abrupta, muy compleja, la orografía ahí. Lo quiero dejar aquí y un poco que veáis que nuestro mundo es extraño. Pero cuando salimos de nuestro mundo y nos vamos a otro, las cosas extrañas se multiplican por cien. Pero no porque sean extrañas, sino quizás porque alguien niega, no quiere o prefiere no intentar darle una oportunidad a otro tipo de posibilidades como que aquello fuese restos de animales o vaya usted a saber qué. Mucho más coherente que una erosión natural producida por una naturaleza que en este caso ya resulta demasiado caprichosa. Lo dejo en este punto. Espero que el vídeo se haya gustado y como sabéis os invito a todos a formar parte de la comunidad de miembros donde todas las semanas tenemos un vídeo en directo los miércoles a las diez y media de la noche exclusivo para miembros y suscribiros si queréis también al canal de Mundo Desconocido. Como ya sabéis canales que se dedican al misterio bueno pues parece ser que están un poco en el pozo profundo de los buscadores y necesitamos que nos echáis una mano entre otras cosas solamente suscribiéndoos que no os cuesta nada o hace a los miembros y arrimar el hombro ayudando a los canales o en este caso al canal de Mundo Desconocido. Lo dicho lo dejo en este punto espero que el vídeo os haya gustado y sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto. Mundo Desconocido.es